Esta vez realicé un postre frío que me gusta mucho, gelatina de café en tres leches. Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar la grenetina. Estoy utilizando de esta marca, la caja tiene cuatro sobres, cada uno contiene siete. Voy a utilizar cinco sobrecitos, en total serán 35 gramos. Esta cantidad de grenetina la vamos a poner a hidratarse con una taza de agua fría. Batimos un poco y vamos a esperar entre tres a cinco minutos para que se hidrate bien la grenetina, debe de tener una consistencia firme. Ahora en un recipiente grande voy a poner cinco tazas de agua caliente. Estoy utilizando cinco tazas de agua caliente para los 35 gramos de grenetina sin contar la taza de agua fría. Agregamos la grenetina al agua caliente y revolvemos hasta que desaparezcan los grumos de la grenetina. Para disolver la grenetina me ayudé con un batidor manual que hizo mucha espuma y esta se la retiré porque no me gusta como queda cuando la gentartina se enfría. Ahora vamos a agregar dos cucharadas de café soluble, puede ser descafinado o del normal, yo utilizo descafinado porque la cafeína me altera un poco. Se revolve un poco la mezcla y mira lo va agarrando súper rápido. Ahora solo queda agregar el azúcar y estoy agregando media taza de azúcar. Esta cantidad depende del gusto de la persona o incluso se puede omitir el uso del azúcar. Ya quedó la mezcla de nuestra gelatina, ahora la voy a pasar a unos recipientes cuadrados. Esto para dejarla enfriar o tibiar un poco y después pasarla al refri para que se cuaje bien. Estoy utilizando un molde de 8x5 y otro de 7x4 pulgadas. Al hacer estos movimientos se le hicieron más burbujas y se las voy a retirar. Esto para darle una mejor presentación y consistencia a nuestra gelatina. Pasado una hora, ahora sí la voy a meter al refrigerador. Yo cuando fui esta gelatina la meto al refrigerador toda una noche para que se cuaje bien. Esto ya el siguiente día está bien cuajadita. La voy a comenzar a desmoldar. Esto voy a pasar por las orillas una espátula de plástico suave. Ahora voy a cortar la gelatina en cuadritos de más o menos de una pulgada. Y de igual manera el segundo recipiente de gelatina. La vamos a poner en un recipiente grande y la vamos a reservar para hacer mientras nuestras tres leches. Para hacer nuestras tres leches vamos a poner en el vaso de la licuadora lo siguiente. Una lata de leche evaporada. Una lata de media crema. Dos tercios de leche condensada o la lata completa si usted lo prefiere. Una lata de leche de vaca. Esta la puede omitir o cambiar por otro tipo de leche. Una cucharada de esencia de vainilla. Una cucharada de café soluble. También estoy utilizando descafeinado. Llevamos a licuar por alrededor de dos minutos hasta que se disuelva bien dependiendo de su licuador. Y listo. Quedan súper ricas estas tres leches. Ahora solo hay que adherir a la gelatina que ya teníamos reservada. Miren qué delicia. La pongo un poco más de tiempo en el refri. Entre más fría más rica. Pero sin llegar a congelarse. Que estoy probando. La quedó riquísima. Yo me enamoré de este postre cuando trabajaba en una panadería y la realizaban casi a diario. Me encanta. Si te gusta el café amarás este postre. Hasta la próxima.